Cerquen a la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II y darnos cuenta de que nuestra sexualidad, o sea, el ser humano, su naturaleza es ser sexual y sexuado. Mientras más nos conozcamos, mientras mejor conozcamos nuestra sexualidad como hombres y como mujeres, podremos entender mejor qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y cuál es la relación que quiere lograr Él con nosotros. Entonces, conociéndonos a nosotros como personas con toda nuestra sexualidad, con todo lo que implica, nos podemos dar cuenta de que esa vivencia sexual, a final de cuentas, el fin primero y último de la sexualidad no son las relaciones sexuales como tal. Ese fin será para el matrimonio. El matrimonio sí tiene un fin de procreación y de unión sexual. Sin embargo, todos los demás seres humanos que no vamos a participar de un sacramento matrimonial, no renunciamos a nuestra sexualidad. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo mujeres y completos. No renunciamos a nada. Entonces, ahí tiene que haber un discernimiento en esa asociación entre lo que es nuestra sexualidad y el uso de nuestra sexualidad, porque un célibre está usando su sexualidad de una manera y una persona casada la usa de otra manera. Entonces, hay que regresar a conocer nuestra sexualidad y cómo Dios la pensó, cómo Dios nos diseñó y darnos cuenta de que nos diseñó perfectos y que nos quiere unidos a Él de manera completa, de manera perfecta. En este sentido, el recurrir a cuestiones médicas cuando no hay un problema, porque se puede recurrir a cuestiones médicas cuando hay problemas de medicina que se pueden resolver con eso. Pero cuando se recurre a intervenciones médicas para solucionar problemas que no son médicos, en este caso a lo mejor cuestiones psicológicas, cuestiones sociales, etcétera, pues entonces estamos haciendo uso de una cuestión humana, de una cuestión temporal que afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación de vinculación con Él. Y pues eso, la recomendación en primer lugar es conocerse a uno mismo, conocer toda la maravilla que involucra nuestra sexualidad. Es maravilloso el hombre y es maravillosa la mujer y cada uno de ellos tiene una grandeza espectacular. Y para todos aquellos que han recurrido ya y que han caído en esos engaños de la medicina moderna en ese sentido para evadir responsabilidades o la razón que sea, hay que recordar que Dios sigue llamando la llamada de Dios a esa santidad a recuperarse, a levantarse, sigue estando presente. Y si se puede acercar a revertir el proceso, la intervención que les hicieron, si se puede revertir, pues adelante, acérquense a poder revertir eso para poder presentarse nuevamente de manera plena ante Dios. Si ya han caído en algún proceso. Enrique, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Enrique, por la plática. Al contrario. Se me quedó muy, muy interesante. Y muchísimas gracias a todos los radioescuchas.